A partir de la próxima semana la tarifa del transporte público en la región metropolitana tendrá una variación de 10 pesos y no de 20 como se había anunciado en un comienzo. Además las tarifas de los adultos mayores y los estudiantes se mantendrá congelada. Se trata de la tercera variación en las tarifas del transporte público metropolitano desde el año 2019 e incluye los buses, el metro y el tren estación central NOS. Esta decisión del gobierno se da a pesar de las recomendaciones del panel de expertos quien había anunciado un aumento de 20 pesos y no de 10 como lo hace finalmente el ejecutivo y además se da pensando en la situación económica y social que atraviesa el país en particular con el alza de las tarifas eléctricas. Pero Santiago no será el único lugar donde habrá una variación tarifaria sino que en ciudades como Iquique, Valparaíso, Limache, Quintero, Villarrica y Valdivia también habrá una variación de 10 pesos a partir del 1 de agosto.